Nuestro nombre, Malouf. El gran amigo Malouf nos acompaña en Página 2 es un lujo para este último programa de la temporada. El gran amigo Malouf nos acompaña en Página 2. El gran amigo Malouf, que es el sillón que usted ocupa ahora, quería preguntarle por la primera frase del preámbulo, en la que usted escribe, este librito es fruto del remordimiento. Cuéntele a nuestros espectadores por qué es un librito y por qué esto del remordimiento. La tradición en la academia francesa es que los nuevos miembros hagan un elogio a su predecesor inmediato. Yo estuve encantado de elogiar a mi predecesor, que era Claude Lévi-Strauss. ¿Por qué los remordimientos? Porque también había un personaje del que quería hablar, Joseph Michaud. Fue un historiador, especializado en las cruzadas, un poco olvidado. Me comprometí a hablar de él en mi elogio, pero no podía nombrar a todo el mundo, y en el último momento tuve que quitar la frase que hablaba de Michaud, cosa que me produjo remordimientos. Por eso me comprometí a compensarlo de alguna manera, y la compensación fue este libro. ¿De esos dieciocho antecesores, tiene alguno predilecto? Varios, varios. Siento mucho afecto hacia Lévi-Strauss, porque había leído todos sus libros. Yo estudié sociología en una época en la que los libros de Lévi-Strauss eran muy relevantes en el ámbito de la antropología. Este libro es un repaso por los últimos cuatro siglos de historia, desde el punto de vista sobre todo cultural, desde el punto de vista intelectual, y centrado básicamente en Francia, pero Francia siempre ha sido una referencia cultural europea. Por lo tanto, podemos decir también, sin resultar pretenciosos, que este libro, de alguna manera, también es un repaso por la cultura y la intelectualidad europea de los últimos cuatro siglos. Eso mismo he ido descubriendo mientras trabajaba en este libro. He descubierto que, a partir de una historia real, de un asiento en una asamblea, se obtiene un resumen de los conflictos, de la evolución intelectual, del auge del espíritu científico. Muchas de esas cosas tienen su reflejo en la historia de ese sillón. El libro es un delicioso viaje por estos cuatro siglos de historia, y entiendo que usted se ha documentado de una manera especial para escribirlo. ¿Alguna época concreta de estas que ha tenido usted que estudiarle hubiera gustado vivirla? A mí me encanta vivir nuestro tiempo, porque pienso que debía ser horrible ir al dentista en el siglo XVIII, por ejemplo. Al mismo tiempo, sé, gracias a las investigaciones que he tenido que hacer, que hay periodos que sería apasionante vivir. No habría querido estar físicamente en esos periodos, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Era apasionante, pero aún mucho más apasionante si se mira de lejos, porque vivir en esa época era horrible. A raíz de la investigación, de conocer a estos 18 antecesores, ¿tuvo la impresión de que es una selección de un nivel alto, como intelectuales, un nivel medio? ¿Qué impresión tuvo? Depende. Hay personajes que son, sin duda, grandes figuras del pensamiento universal. Me viene a la mente Ernest Renan, en particular, que verdaderamente cambió algo en la manera de ver la relación entre la sociedad y la religión. También Claude Bernard, que claramente cambió algo de la visión que tenemos de la medicina. Evidentemente, también hay figuras de menor importancia, pero estas últimas son interesantes porque son el reflejo de su época. ¿Pero estará usted de acuerdo conmigo que, por ejemplo, la Academia Española de la Lengua, la Academia Francesa, incluso los premios Nobel de Literatura, se equivocan a menudo? Porque, por ejemplo, Molière no entró nunca en la Academia Francesa, ¿que era demasiado comediante? Sin duda, es cierto. Hay que reconocer que se han cometido errores. Con Molière, por ejemplo. Creo que es un error, no solo de la Academia, sino de la sociedad en sí. La manera en la que se veía a los comediantes y al teatro es algo que hoy en día consideramos aberrante. Leyendo su libro confirmamos que muchos académicos a lo largo de la historia estuvieron siempre muy cerca del poder. ¿Sigue siendo así hoy en día? Responderé en dos tiempos. Primeramente, han estado siempre muy cerca del poder, es cierto, pero en algunas épocas la Academia ha tenido mucha autonomía. La segunda parte de mi respuesta es ¿actualmente existe proximidad con el poder? Para mí no. Pero sí ha habido, hasta hace algún tiempo, una manera de tener en cuenta lo que quería el poder, particularmente en la época de De Gaulle. Yo soy de los que piensan que en este mundo actual, este mundo globalizado, donde las lenguas es muy fácil contaminarlas, porque están mucho más interrelacionadas que antes, es más que nunca necesaria la presencia de instituciones, como las Academias de la Lengua. Lo que pasa es que también pienso que a lo mejor habría que apostar también por una presencia de gente más joven dentro de estas Academias. ¿Qué piensa usted? Creo que es una preocupación real y la comparto. Las lenguas hoy en día se encuentran bajo la presión de un idioma global, que es el inglés. También es cierto que tenemos la presión de la lengua de los jóvenes, presente en todos los medios de comunicación, SMS, etc., que perturban la utilización de la lengua. Pienso que es difícil imaginar que hoy en día haya gente joven en la Academia. Antes no. Pero tiene usted razón en que hay que pararse a escuchar la lengua que se crea en la actualidad en cada país, en la calle y especialmente en el ámbito de los jóvenes. En la Academia se le dedica atención a esta cuestión, aunque probablemente no demasiado. Gracias. En 2010 usted recibió el premio Príncipe de Asturias de las letras. ¿Qué relación mantiene con España? Porque yo sé que aquí se le lee muchísimo. ¿Cuál es su vinculación con nosotros? Mi primera novela apareció en España hace 30 años. Fue León el africano. Pienso que se creó un vínculo desde ese momento y diría que es como una historia de amor con España surgida de esta novela. Usted nació en el Líbano, se exilió en Francia en el año 75, huyendo de la guerra civil de su país. Usted ha escrito sobre el exilio, sobre las consecuencias de la guerra, como escritor, como intelectual y como ciudadano. Quiero preguntárselo, ¿cómo está viviendo todo el drama de los refugiados en Europa de estos últimos tiempos? Es una gran tragedia. Todo lo que acontece hoy en día en el mundo árabe es una verdadera tragedia. Europa ha recibido refugiados y llegan en un momento en el que es más difícil ser un exiliado. Yo me exilié de mi país hace 40 años, pero las cosas eran mucho más sencillas. Me refiero a que podíamos obtener un visado de manera relativamente sencilla, podíamos viajar, conseguir un trabajo a nuestra llegada y actualmente todo es muy complicado. Los refugiados de hoy en día están entre la espada y la pared. Es una tragedia, principalmente para el mundo árabe y está convirtiéndose en una tragedia mundial. Oriente y Occidente siguen sin entenderse. Hasta que eso no cambie, ¿la situación seguirá igual? Creo que el principal problema es que el mundo árabe debe evolucionar de otra manera. Occidente ha conocido el siglo de las luces. Creo que también necesitamos un siglo de las luces en el mundo árabe. También hay malentendidos entre estos dos mundos. Yo estoy entre los dos. Tengo un pie en cada uno de ellos y le puedo decir que es muy incómodo. Da la impresión de que cada vez están más alejados el uno del otro. A mí me provoca un estado de angustia y tristeza permanente. ¿Y qué papel pueden jugar los escritores y los intelectuales en este conflicto? ¿Cree usted en la figura del escritor comprometido? Hay que comprometerse. Pero al mismo tiempo, lo que escribimos no cambia la realidad. No voy a decir que sea inútil, porque no lo es. Pero no va a hacer que el mundo cambie de repente. Si lo que escribimos hace algún efecto, se notará en las próximas décadas. Eso va a hacer sentir que hay la revolución que ha instaurado la libertad, la legalidad y la paz. En ocasiones pasan los años y tienes la impresión de que vas arrastrando una asignatura pendiente que te apetece aprobar de una vez por todas. A nosotros también nos ocurre en Página 2 y tiene que ver con el hecho de querer entrevistar a un escritor que nos encanta, pero que por diversos motivos nunca ha sido posible. Así que hoy, en lo concerniente a Mim Maluf, ya nos sentimos en paz. una estupenda manera de empezar estas vacaciones. Feliz verano, felices lecturas. Ya os echamos de menos. Aunque no crea en los fantasmas vengadores, no tengo inconveniente en creer en los donosos fantasmas literarios que merodean por las mansiones abandonadas y acechan a las mentes soñadoras. El de Michot debía estar presente bajo la cúpula cuando me puse en pie para pronunciar el discurso de ingreso en el que no me había parecido imprescindible mencionarlo. Pero allí estaba él, muy cerca de mí, sin que yo lo viera. Ahora estaba decidido a hacer cuanto estuviese en mi mano para enmendar el hierro, lo cual despertó mi interés por su sucesor y su antecesor. Y, como una cosa lleva a la otra, por todos y cada uno de los que, antes o después que él, habían ocupado el mismo sillón a lo largo de los cuatro últimos siglos. que se encuentran a la otra. Y, y, Gracias por ver el video